hola amigas y amigos bienvenidos a un programa más de práctico y sencillo mi nombre es sandra celis y hoy vamos a hacer un proyecto muy bonito vamos con la lista de materiales bueno amigos y amigas como les decía vamos a trabajar un proyecto novedoso esto lo podemos utilizar en las navidades generalmente en nuestras casas vamos a trabajar hoy el color rojo y verde pero si ustedes quieren lo pueden trabajar en el mismo paño lency en otras tonalidades la idea es que aprendan a hacerle un vestido a las botellas de champaña de vino entonces pues ustedes según el tamaño pues van a aumentar o disminuir moldes entonces pues vamos a empezar el trabajo como les decía necesitamos un molde y es un molde muy sencillo si se dan cuenta vamos a trabajarlo en doble cuando digo dobles que de este borde vamos a abrir el molde y vamos a sacar dos piezas iguales pero unidas entonces podemos trabajarlo en paño lency en dacrones en linos todas estas ideas más que todo van para las personas que de pronto trabajan con banquetes y todo este tipo de cosas de eventos que es cuando necesitamos empezar a renovar muchas veces la decoración entonces hoy vamos a trabajar como les decía el paño lency plano cuando digo plano es que no es escarchado ni nada y el paño rojo que trabajo hoy si es escarchado con textura entonces esto va a permitir de que haga como un contraste también de tonalidades trabajamos hoy el color navideño que generalmente el básico es el rojo y el verde necesitamos entonces la botella de vino en este caso pues es muy fácil de conseguir pienso que todos tenemos en la casa este este tipo de materiales entonces vamos a trazar el molde es muy muy bonito necesitamos también botones pues esto hace parte de la decoración de nuestro proyecto le vamos a hacer unos bolsillos y también podemos decorar pues la otra botella que en este caso sería con un delantal para que quedara de vestido de frac y de elegante como como el traje de edad entonces trazamos muy bien es muy fácil porque una ventaja de trabajar el paño lency es que el paño lency lo cortamos y listo no tenemos que arreglar ningún tipo de bordes ni nada a diferencia que si trabajáramos tela endacrón porque ahí sí tendríamos que arreglarle los los bordes entonces vamos a empezar a hacer el corte aquí voy a repasar algo aquí importante y les voy a mostrar ahorita que en cuanto al molde si ustedes se dan cuenta no termina completamente en en punta estas dos estos dos extremos porque al girar nosotros lo que vamos a hacer es a encontrar ya poner un botón oa colocar cinta entonces ya lo marqué vamos a empezar a cortar entonces como les decía el paño lency tiene la ventaja que no necesita de arreglar borde porque no se nos va a deshilachar entonces por eso me gusta hacer este proyecto es en este material pero pues ya si ustedes lo quieren hacer en algún tipo de otro material en yacar también queda muy bonito y muy firme cuando ya lo trabajan con linos con otras telas con dacrones entonces a ella nos toca empezar a enguatar acolchar la pieza porque sola solo ese tipo de material no nos va a la textura que nosotros estamos buscando entonces pues para que aprendan a hacerlo pues inicialmente trabajen lo en en paño lency si quieren tener algún tipo de información en cuanto a este proyecto si pueden si quieren conseguir los moldes se pueden comunicar conmigo al 7 13 83 17 o al 305 700 13 27 mi nombre es sandra celis o también me pueden encontrar en facebook en arte manualidades y decoración y pueden mirar la los diferentes proyectos aquí prácticamente no estamos nosotros estamos haciendo un frac como el corte de un frac de un vestido de señor aquí abrimos esta pieza si se dan cuenta hacemos un piquete para podernos ir por la parte del centro y sacar este esta pieza que necesitamos es muy muy fácil este proyecto también lo pueden trabajar de la misma forma y con la misma moldería en foamy porque como no lleva costura ni nada entonces son trabajos planos que son muy fáciles de combinar materiales aquí hacemos el corte y nos queda una pieza de esta manera entonces que voy a hacer ahorita como les decía a ustedes entonces aquí saco unos cuadraditos aquí en este caso son cuadrados de 5 por 5 y esto que ahora que va a permitir que vamos a hacerle acá a colocarle aquí dos bolsillos cierto pero antes de colocarle los bolsillos entonces en esta parte para que no me quede completamente plano voy a colocarle zig zag entonces voy por este lado cualquiera de los bordes acá cualquiera de los bordes bueno mientras se me está calentando la pistola les voy explicando entonces cómo 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 va nuestra pieza entonces aquí yo saqué una cinta de cinta con el pañuelo en sí rojo de 4 centímetros por 25 centímetros y que hice simplemente hice un nido un nido un nudo perdón y con cinta dorada o hilo dorado para que no resalte para precisamente colocarle el moño en esta parte de al frente entonces como estamos trabajando color navideño entonces todo lo que son dorados plateados se trabaja en esta técnica entonces vamos a ver si ya está ya está perfectamente caliente vamos a ir los entonces por el borde de nuestro de nuestro zig zag en nuestro de nuestro bolsillo y la idea es que ustedes los bordes los guarden por la parte de adentro no me vayan a cortar a ras porque como esto se nos va deshilachando entonces ya con el tiempo pues se nos va a quedar viendo digamos toda la todos los pelitos del del zig zag y la idea es de que no resalte esos dos tonos para que se identifiquen pues que efectivamente el proyecto tiene tiene bolsillos aquí también hago lo mismo recuerden ustedes pueden trabajar con los colores que ustedes quieran no necesariamente navideños o de acuerdo al evento que ustedes tengan guardamos aquí puntas acá también guardamos puntas y ya vamos a colocar entonces los dos los dos bolsillos simplemente colocamos en los bordes y en la base del revés no para poder colocar vamos a ubicarlos en este espacio donde están como los triángulos cierto aquí retiramos el exceso de silicona y vamos a vestir aquí nuestra botella entonces qué vamos a hacer en la parte de atrás como les decía no vamos a dejar completamente en punta y no vamos a hacer esto una con otra vamos a unir las dos y vamos a colocar un botón un botón rojo en este caso en la parte de al frente entonces vamos a colocar nuestro moño aquí en este espacio ahorita miramos si nos queda muy largo entonces cortamos un poco las orejitas del moño la idea es que vaya acá en este espacio y si voy a cortarlas un poco porque quiero colocarle botones al frente entonces vamos a colocar tres botones rojos en este espacio como si fuera un frac entonces pongo de una de los tres puntos para poderme guiar si van a trabajarlo entonces en flis rojo en lency rojo entonces pues la idea es que pongan botones verdes o sea que hagan el contraste de los dos tonos aseguramos así y así nos queda nuestro proyecto voy a cortar aquí un poquito más también de este hilo dorado y nos queda ya nuestro proyecto realizado tanto en la parte de atrás queda cogido con el botón espero les haya gustado el proyecto mi nombre es Sandra Sely se pueden comunicar conmigo al 713 8317 o al 305 713 27 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 Gracias.